Hola, soy Juan Diego Alvira, periodista, presentador de Noticias Caracol. Bienvenidos a mi casa. Hoy, con la decoración navideña, por supuesto, para vivir estas fiestas como nos gusta a nosotros con mi esposa en familia. Esta es la sala. Aquí es donde rezamos la novena. Bueno, donde hacemos el deber de rezar la novena con amigos, con mi familia. Es algo sencillo. Tenemos hoy, a diferencia de lo que ocurrió en la Navidad anterior, árbol de Navidad blanco. Todos los detalles, todos los detalles que hay de Navidad, desde los cojines. Bueno, aunque este lo traje yo, este pingüino. Es aporte de Juan Diego Alvira. Algunas de las cosas que están aquí, como yo sé que a mi esposa le fascina la Navidad, entonces, cuando puedo, viajo o algo, veo algún detalle, sé que viene la Navidad, lo compro. Como, por ejemplo, sus muñecos, los candelabros, algunos que otros, Papá Noel, en fin. Este es el pesebre. Aquí está, digamos, plasmado. Un pesebre, diría yo, bastante moderno. Algo minimalista. Aquí nos gusta todo sin tanta decoración, sin tantos adornos. Lo escogimos casi, bueno, yo nunca había visto un pesebre con palmera, tipo playa, pero digamos que son figuras que con mi esposa vamos viendo en algunos sitios. Ella lo compra, todas son compradas en sitios diferentes. Entonces, ay, esto puede verse bien, en fin. Este es el comedor. También tiene su toque especial navideño. Absolutamente todo pensado para esta época. Las copas rojas, el mantel, los platos, los cubiertos. Todo tiene una, digamos que, selección especial a propósito de la época de Navidad. Este otro que está aquí es nuestro espacio favorito. Primero que todo, nos permite la entrada del sol y en la noche, pues, le hemos puesto ese toque especial de Navidad. Todo decorado, todo pensado precisamente para esta época. Con sus muñecos, con las luces, con estas bolas. Esto es de este año. Si por mí fuera aquí, lo que habría es esto. Una hamaca, que es la que me permite todos los fines de semana o las tardes, cuando tengo tiempo, acostarme y leer, pasarme aquí un buen rato en las mañanas, los fines de semana, un sábado o un domingo, o en las tardes, a veces, cuando salgo temprano y tengo la posibilidad de venirme para la casa, pues, me pongo aquí a, hago la siesta o leo algo, periódicos, libros. Este es el espacio especial de nosotros. Para mí sería lo ideal con hamacas, para mi esposa, naturalmente, sin hamacas. Por eso es que me la tiene allá en el rinconcito, me la tiene aquí, porque verdaderamente no se ve muy bien, pero no importa. Por mí fuera también tendría aquí una mesa de billar, un sitio para jugar de póker, no mentiras. Esa es la casa y la forma en que vivimos la Navidad, donde Juan Diego Alvira, Homero, Bruno, que cuando vea por la edad, no lo calla nadie. Y Luna, pues, les deseamos a todos ustedes, en bravísimo, una feliz Navidad y, por supuesto, un próspero 2015, de mucha energía, de muchos éxitos, y ojalá con la posibilidad de vivirlo y gozárselo en familia. Hasta la próxima. ¡Chao!